Five Nights at Freddy's es un juego de terror bastante conocido, en donde tenemos que evitar que los animatrónicos nos atrapen. Pero ¿qué pasaría si les digo que existen lugares en los que pasaron cosas horribles con animatrónicos? Y que estos lugares inspiraron en cierta parte al famoso juego. Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, sean bienvenidos al canal. Bien, Chuck E. Cheese es una cadena de pizzerías fundada en el año 1977 en California, Estados Unidos. Rápidamente podemos ver la similitud que hay con el videojuego. Pizzería y animatrónicos. Pero lo que debería ser un lugar en donde las familias además de comer pasen un buen momento, en algunas ocasiones fue todo lo contrario. Empecemos con el tema de los animatrónicos. Esta pizzería tenía shows de robots animales mecánicos, que a veces se comportaban muy raro. Además de que el robot no soltaba al niño, al final mira al trabajador de una forma tétrica. Ahora miren este otro. Uno de esos animatrónicos muerde la mano de un niño y se la destroza. Obviamente está censurado y no hay que meter la mano ahí. Esto tiene una gran similitud con la mordida del 83 y del 87 en el juego. En la primera, un animatrónico aplasta la cabeza de un niño. Y en la segunda, un incidente sucedido en Freddy Fazbear Pizza alrededor del año 1987, en el que un animatrónico desconocido mordió violentamente a una persona, provocándole así que perdiera su lóbulo frontal, pero a pesar de esto sobrevivió al incidente. Como les digo, estos dos casos son parte del juego, pero lo siguiente es real y muy turbio. Se trata de una tragedia en un parque de Disney con animatrónicos. Deborah Gale Stone, de 17 años, trabajaba en el America Sinks, una atracción de uno de los parques Disney en California. Presentaba un elenco de animales mecánicos inspirados en Robin Hood y demás personajes. Entretenían a la audiencia con canciones de la historia de Estados Unidos en forma humorística. Pero un día, todo salió mal. Deborah Stone fue accidentalmente aplastada hasta perder la vida, por los engranajes de hierro ubicados entre un muro giratorio y el muro fijo, ya que esa plataforma en donde estaban los animales rotaba por medio de un mecanismo. La chica tenía poca experiencia en esa atracción, lo que le terminó costando la vida al caer en medio de los grandes engranajes. Una de las personas que estaba viendo el show pudo grabar lo sucedido. Claramente en el video no se ve lo que le pasa a la chica, ya que todo ocurre detrás del escenario, pero podemos escucharla. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Si les está gustando el video me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido. Volviendo a Chuck y Cheese, muchos de sus locales fueron completamente abandonados. En uno de ellos hubo un gran incendio a causa de un cortocircuito, y otros fueron abandonados por quiebra. Una persona entró a uno de esos locales antiguos, y lo que grabó es muy aterrador teniendo en cuenta que ese lugar no se usaba hace muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el ambiente de ese video es turbio. Esas cosas pueden moverse a pesar del deterioro que tienen. Saluda a la gente. Pórtate bien. ¿Te vas a portar bien? Hoy en día, esta pizzería confirmó que ya no usarán animatrónicos como atracción o en sus shows. Ahora, esos personajes extraños solo serán personas disfrazadas. El jefe ejecutivo dijo que el motivo es porque los niños ya no se interesan en los robots, pero nosotros sabemos que en realidad lo hizo porque sus animatrónicos se comportaban de formas extrañas. Y lo aterrador de Chuck y Cheese no son solo esos animales. En este lugar ocurrió una gran masacre. En diciembre de 1993, en la ciudad de Aurora, Texas, Estados Unidos, un empleado que había sido despedido en junio de ese año ingresó al local y disparó a 5 trabajadores. 4 personas perdieron la vida y uno sobrevivió. El asesino, un hombre llamado Nathan Gerald Dunlap, que en ese entonces tenía 18 años, estaba decidido a vengarse de sus empleadores por haberlo despedido 5 meses atrás. El tipo padecía hipomanía, que se trata de estar hiperactivo o irritable la mayor parte del tiempo. Esto se debía a que en su infancia pasó por situaciones complicadas. Él cometió varios robos a mano armada a la edad de 15 años. La noche de los hechos, Dunlap llegó al lugar, pidió una pizza y algunas fichas para juegos arcade. Pasado el tiempo, se escondió en el baño, donde esperó a que los trabajadores cerraran para comenzar el tiroteo. Como resultado de un extenso juicio, el hombre fue condenado a morir en la silla eléctrica el 16 de mayo de 1996. Pero según los medios, su ejecución todavía no se llevó a cabo. ¿Y ustedes qué opinan? Espero que les haya gustado el video, si fue así me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido aterrador. Estoy tratando de subir videos más seguidos sin perder la calidad, obviamente. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Chao!